Ciclo de vida de Demaleon. El ciclo de vida comienza con un tetrasporofito. Al realizar un corte transversal, se puede observar su estructura interna. Dentro de los asteridios se encuentran los esparmacios y los carpogonios. Después, estos harán sin camia y se formará un cigoto. Formará un carpoesporofito con carga 2N y en él habrá carpoesporas, que darán origen a una espora que germinará. Esta se pegará en un sustrato y formará un talo joven, que formará una tetraspora.